Si pudiera regresar Si pudiera regresar el tiempo atrás Regresaría ese día que la hice llorar Cuando le dije que no puedo ya quererte Hay alguien más ocupando este lugar Si pudiera regresar el tiempo atrás Regresaría ese día que la hice llorar Para tomarla entre mis brazos Secar su llanto con mis labios Y no dejarla que se vaya nunca más Me duele aceptar que me equivoqué Que dejé escapar mi media mitad Ella no me ama y no volverá Me duele su adiós más, tiene razón Yo la hice sufrir, yo la hice llorar Y no puedo regresar el tiempo atrás Ya no volverá Con sentimientos cinco más ¡Uno! Si pudiera regresar el tiempo atrás Regresaría ese día que la hice llorar Cuando le dije que no puedo ya quererte Cuando le dije yo no puedo ya quererte Hay alguien más ocupando este lugar Si pudiera regresar el tiempo atrás Regresaría ese día que la hice llorar Para tomarla entre mis brazos Secar su llanto con mis labios Y no dejarla que se vaya nunca más Me duele aceptar que me equivoqué Que dejé escapar mi media mitad Que ella no me ama y no volverá Me duele su adiós más, tiene razón Yo la hice sufrir, yo la hice llorar Y no puedo regresar el tiempo atrás Ya no volverá Conаемся con medicamentos Agradecimientos uno Me duele sufrir Sonido Me duele sufrir Otro Sonido Me duele sufrir Ceux Respirmentioned Penal